Más de dos millones de personas han escapado de Venezuela por el hambre y la miseria a la que ha conducido al país el régimen de Nicolás Maduro. Le pregunté a Maduro, que me escuche un momento, por favor, y a Dios dado cabello. ¿Cuándo te has acostado tú sin comer? ¿Cuándo falta harina, pan en tu casa? ¿Arroz en tu casa? ¿Cuándo falta leche en tu casa? Nunca, Maduro, ¿por qué tú haces esto con nosotros los venezolanos? ¡Míranos, míranos! ¡Estás acabando con nosotros! Maduro, Dios, te tiene la mira porque hasta ni el demonio te quiere en el infierno, Maduro. ¿Qué es lo que está pasando contigo? La gente que está allá, no sé, está ciego, no, no, no. Me dañez lo que está haciendo, nos está matando, nos está matando. ¡Ah, ok! con la sal para venezuela es la muerte Deja a los venezolanos tranquilos, vete